Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Y a carcajadas con su cua 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 Por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Cua cua Un patito hace cua Dos patitos hacen cua cua Tres patitos hacen cua 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 Por el mundo voy feliz En este hermoso tren Y ahora viajan junto a mi Amor, esperanza y fe